Andaba de bar en bar Corriendo por la pared Shiritin gai shiritin Tu sino siempre es cantar Regala todo tu ser Sin fera y sin rencor Shiritin gai shiritin Tu vida siempre es robar Un, dos, tres comienza ya La canción de la amistad Que mi alma si muy sola está Sin la caricia de Su voz caliente como la mar De labios rojos de cascabel Así serán las chicas por San Miguel Un, dos, tres recordarás Aquel enero bajo un valor Sin dinero y sin poder pagar La luz de la paz Felices fuimos porque quisimos Por la saliva nos deslizamos Los cuerpos robaron Y al final Andaba de bar en bar Corriendo por la pared Shiritin gai shiritin Tu sino siempre es cantar Redala todo tu ser Sin fera y sin rencor Shiritin gai shiritin Tu vida siempre es robar Un, dos, tres bailemos Un, dos, tres bailemos pues La danza de la desolación Con un saludo entre los dos Tan frío sin pasión La vida nos lleva a algún lugar Donde los días oscuros son Tu foto el viento norte La borrará Un, dos, tres comienza ya La canción de la amistad Que mi alma si muy sola está Sin la caricia de él Su voz caliente como la mar De labios rojos de cascabel Así serán las chicas con San Miguel Andaba de bar en bar Corriendo por la pared Corriendo por la pared Shiritin gai shiritin Tu sino siempre es cantar Regala todo tu ser Sin fera y sin rencor Shiritin gai shiritin Shiritin gai shiritin Tu vida siempre es robar iszuis delightful Cimpin ira Estrella crime en rollo resi Shiritin gai sh virginin gai shiritin gai shiritin gai shiritin gai sh fallaitin gai sh tatin gai sh urbanan y sHayus shpering bai sharon en ogrom en gas. Gracias.